Máximo Thompson, la historia no contada, ¿me desplacás? Pase querido, ¿quién es Máximo Thompson, el hijo de Marcialito y la brava Rosalía? Esa persona, ese ser oscuro, la historia no contada, radiografía de un asesino, que según la madre es todo mentira. Ahora vamos a ir a contarte lo que está pasando en Melchor Romero, que hoy es día de visita. Exactamente. Hoy, en este momento, mientras los otros presos no tienen ese privilegio, cierran todo el sector de visita a Pallarola. Una locura, ¿no? Una locura, una locura de verdadera. No pueden cerrar todo para que los visiten a estos ocho infames. No, porque aparte tampoco tuvieron interrupción de visitas durante el tiempo que duró el debate. Entonces no es que están compensando un derecho que no tuvieron. Miércoles pasado la última, si no me saco malas cartas. Nunca hubo interrupción. Nunca hubo interrupción. Bien. ¿Quiénes son, o para que entiendan, los demoledores? Vamos a ir por partes, pero en la historia Máximo Thompson se va armando un personaje que tiene un montón de títulos. Que tiene un montón de tintes. Y es muy loco, las fotos que te estamos mostrando ahora son una época de un trabajo que te vamos a contar. ¿De qué pudo haber trabajado Máximo Thompson? De patovica. Exactamente. De patovica. Exactamente. Qué peligro. Vamos con la primer placa. Sopodo es macho, tiene 23 años. De esa manera lo conocen sus amigos, de la manera que lo tratan el grupo cerrado, el grupo de confianza. Mató a los 20. ¿Cómo? Mató a los 20. Mató a los 20. Tiene 23. Vamos a abrir el teléfono para mensajes en el 1166912941. Machu. Machu. Ese es su apodo. Ese es el nombre donde lo conoce, pero así lo conoce Zárate, ¿eh? Porque ahora nos vamos a empezar a desarmar que su lugar de pertenencia va a ser Zárate, donde él es, era... Rey. Famoso. Ah, famoso. Famoso. Bueno, ahora es. Ahora te voy a contar para famoso a nivel. Ahora recontra famoso. Famoso es otra cosa. Recontra famoso. Pero bueno, no importa. Pero jugador, un crimen. Sigamos pasando con la información. Dame más. Hay más información. Hijo de Rosalía y Marcial es el menor de dos hermanos. Acá hay un tema que hay una ruptura. Rosalía y Marcial están separados. Sí, déjame decirte que Rosalía está muy cercana al poder de Zárate. Tan cercana al poder de Zárate. Y esto es información, ven y diré que quiero que me escuchen. Hubo políticos muy importantes de la localidad que intentaron... Esto es información, ¿eh? Pagar los beneficios de los reacres en estos primeros tiempos de condena. ¿Sabes qué dijo el servicio penitenciario, Payarola? ¿Niegue? No, loco. ¿Sabes qué? Nos están mirando todo el país. Y no lo agarran. No fue Rosalía Zárate. No fue el demonio de Marcial. Fueron los contactos de Rosalía y Zárate. Bien. Y el segundo hermano, son dos hermanos. Uno vivía afuera y volvió por esto. Por todo esto. Que fue el que le pegó al colega de América. Exactamente. Bien. Perfecto. Dale, sigamos. Partida la relación padre-hijo. El padre borrado, como se dice. Y él es más cercano a la madre. Exactamente. Hay algo que... Lo dijimos. Rosalía Zárate tiene cáncer. Sí, igual no es algo... No, no, pero lo quiero decir... Está transmitiendo una enfermedad en la noticia. No, no, no. Pero yo... ¿Por qué? Porque no se puede decir. No, no, no. O sea, esta mujer nefasta está enferma. De tanta mierda que tiene, se enfermó. Lo lamento. Ojalá se recupere. Ojalá. Te deseo lo mejor para que tu salud esté bien. Ahora. Después sos un surete. Dale, sigamos. Hijo de Rosalía Marcial. Exactamente. Bien, sigamos. Sigamos. El chico fue deportista y se inclinó por el mundo del rugby. Virtudes estrictamente deportivas, una diferencia adentro de la cancha. Pará. Pero jugó. Pará. Vamos de a poco. Vamos de a poco. Empieza a jugar al rugby en Zárate. En lo que se llama, en lo que no conocen en el mundo del rugby, Arsenal. Pará que se sumó al alcohol. ¿Estás muy callado? ¿Qué te pasa? Arsenal de Zárate. Recién me acaban de dejar ingresar. Ah, ¿estás bien? Muy bien. Bien. Mientras que no sea un depósito. Sigamos. Sigamos porque hay mucha información para empezar a entenderlo y comprender. Entonces, empezó a jugar en el Arsenal Náutico de Zárate y era lo que sobresalía del resto. Obviamente, tiene una actitud deportiva y física. ¿Sabés quién también formaba parte del club Arsenal Náutico en otra disciplina? El poble de Pablo Ventura. Claro. El chico que fue... ¿Te acuerdas? Básqueto-voley hacía. No me acuerdo, pero sé que era... O básqueto-voley. O sea, que este desgraciado, este sorete humano, le hacía bullying a Pablo Ventura. Muchos años después, le quiso cargar esta mierda el crimen de Fernando Báez Sosa. ¿Te acordás, Diego? Sí, sí, me acuerdo. Lo mencionó como que era uno de los autores de la pelea. Sí, además se comió un cabrón. Las zapatillas. Sí, sí, sí. Las zapatillas, ¿por qué? Además, perdón, tuvieron la mala suerte. No sé si. O la mala estrategia. Por eso te tenemos buenos abogados hoy y Alarcón. Era un tema físico tenía Ventura. Era gigante, ¿se acuerdan? Sí, alto. Entonces, en las grabaciones, no estaba. No, no. Porque no sobresalía. Pero pará, no. Pero pará, hasta que se comprobó eso, la pasó mal. La pasó mal, estuvo preso. Lo que pasa es que hay un video, ¿sabés qué lo salva Ventura? ¿Sabés qué lo salva Ventura? El video en un restaurante Zárate, comiendo con los padres. Claro. Sin ese video, se hubiera morfado tal vez hasta el juicio. Si hubiese comido la preventiva, seguro. Pero claro. Entonces, ¿este es el club? Dale, por mí. Este es el club. Voy a decir algo. Este es el club que ejempló a esta mierda. Vamos a contarlo. O sea, dentro del mundo de los clubes, como en todos los deportes, hay clubes más chicos y clubes más grandes. Está dentro de lo que es en el mundo del rugby, clubes más chicos. No. Es un club chico. Es un club chico, pero es como, vamos a poner un ejemplo, Tristán Suárez. Vamos a ponerlo. Tristán Suárez, la verdad que se está armando para salir. Sí, pero pará. No, pero quiero. No, no, bueno. Pero no, pero no, pero yo trajo a medio que... Hay clubes que son, buenos, regulares y más chicos. Ahora, chicos, por eso, por esta cara... Pero está bueno para conectarlo con el capítulo que viene. Esta cara de galán, esta cara de seductor, este pibe es un demonio. Y ahora van a ver a qué grupo, cómo lo llamaban a él y a sus amigos y se van a seguir indignando. ¿Qué pasa, Fajerola? ¿Qué le pasa? Es que es raro también porque a partir de esas fotos se conoce también cómo durante la detención anterior al juicio tenían clubes de fans y la gente los apoyaba. Entonces también el tema es qué le pasa a la gente. ¿Qué le pasa a la gente? Ayer salió una chica que muy respetuosa, yo traté de no... Mi compañera de la noche de Belén estaba enojada, que los defiende y acusaba, por ejemplo, a Graciela, que pagaba 100 lucas de despensa, algo totalmente inverosímil porque es encargado, Silvino, y reprochaba que hayan estado un mes en el juicio sin trabajar. Bueno, hay este tipo de personajes, uno... Diego, ¿cuándo la familia Báez Sosa fueron seres humanos para toda esta gente? Nunca, nunca, nunca. Sigamos. ¿Para qué quiero leer algún mensaje de la gente? Dale, sobre esto, sobre Máximo Thompson. Dale, ¿vale? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Y se dejen de hablar de estos asesinos, así los meten donde se merecen. Mientras le den cámaras a estos asesinos, van a seguir teniendo beneficios. No, no, es un buen mensaje. Al revés. No sé, uno, no sé. Bueno, dale, sigamos, sigamos. Ahora voy con más, ¿va? Pero si querés agregar algo... No, 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 solo en relación a lo que decía el doctor, que, bueno, hay gente que ha empatizado con criminales en la historia de la humanidad importante. Barrera se volvió a casar en la cárcel. Barrera conoció a una mujer en la cárcel y después cuando salió fue a vivir con... Verna. Robledo Pucho recibía cartas para tener relaciones con mujeres que no conocía. Y así a lo largo de los crímenes internacionales. Está bien, pero al principio... O sea, digo, no lo digo como... No, no, pero al principio... Dato. Al principio tenía una cara muy particular, recibía cartas. Y ojo, ojo con esto de sí mediatizar a las personas, porque hay mucha gente que está del otro lado que le puede causar curiosidad, se puede... O sea, hay de todo también, ¿no? A ver. Yo lo que te digo es, vos haces lo que... Cada uno hace su trasto un parque de diversiones, Verónica. Ahora, si vos te mandás cartas con Barreda, te vas a... Después Barreda te muele a palo y bueno... Perdón, Diego. Te puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero bueno, justo con Barreda... Dale. En el caso de Barreda, la señora lo terminó denunciando. ¿Lo terminó denunciando? Porque le pegaba. Me acuerdo que vivía en un departamento... En Belgrano. En Belgrano. Claro, chicos. Yo me acuerdo que era mobilero y fui. La última novia de Tablado lo denunció porque la afajó. Pero más vale. ¿Qué querés decir, Cujito? Una locura, ¿no? Ahí seguimos con la historia de Tomse, ¿eh? Qué bueno que estás comentando esto. ¿Ustedes conocen a Ariel Acuña? No. A los abogados, les pregunto. Ah, sí. Bueno, le pregunté al abogado porque vos no te ves acordada. El gitano. El gitano, el gitano. Hizo un motín, mató a un montón de gente, descuartizó, hizo empanada con la carne de los humanos y recibió 15 años de condena. Y acá estamos hablando de Tomse. Sí, que asesinó, que es un asesino. Dale. La Unión Argentina de Rugby, tanto como la Unión de Buenos Aires de Rugby, tienen diferentes programas en donde en todos los clubes del Gran Buenos Aires y de Buenos Aires y en diferentes provincias. ¿Qué decían? Agarran a los 4 o 5 mejores de cada división y los hacen entrenar aparte y van probando diferentes talentos. Eso está buenísimo porque pasa en todos los clubes. De Marander más chico. Obviamente, Tomse tuvo una diferencia porque se resaltaba. Era bueno lo que hacían. Para, para, para. No sé si era para ser Puma, pero era bueno. Escuchen. Hay una foto con la remera de la Guardia. Máximo, Máximo Thompson. No, 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 ningún era. Máximo Thompson. Era para el rugby la esperanza blanca. Y de ahí, de Zárate, llega, y ahí lo estás viendo con la camiseta del Casi, ¿no? Esta es la del Casi. Claro, porque ahí está, mirá. Ahí lo tenés. Esto es la búsqueda de jóvenes talentos. Esto no es la UAR, chicos, es la Unión de Rugby de Buenos Aires. Pasan todos los clubes a nivel Buenos Aires. A todos los clubes les pasa. Y acá ya está con la camiseta del Casi. Claro, porque él, cuando entiende que el deporte, obviamente que el nivel para destacarse en el Senado de Zárate es uno, él decide hacer el salto. Creo que eligió el peor club para hacer el salto. Pero hasta hay un ejemplo de juventud. Para, 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 si yo lo digo. Mato, mato, mato. Hasta hay un ejemplo de juventud. ¿Qué más queremos que la Junta haga el deporte y no esté drogándose, 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 no esté drogándose. Ejemplos son tus hijos. Pará, pará, pará. Tus hijas son el ejemplo. Este chico va a jugar al Casi, que es el club más tradicional del país en rugby. Es más que el SIC en cuanto a tradición. Es la catedral. Es la catedral. Exactamente. Yo una vez trabajando en otra señal en 65N, me tocó ir a cubrir un partido casi San Martín, porque creo que ese canal auspiciaba al club San Martín, a Pacific. Hermoso. Sí. Y fui a la confitería, y los viejos chetos chotos de ahí, te miraban como si vos fueras un sorete, porque no eras de la casta. Yo los miré y a uno le dije, antes de ser parte de esta mierda, me inmó los flacos. No sabéis. De ahí viene la bronca con los rugby, entonces. Y una, se creen, le digo, se creen. De ahí viene la bronca con los rugby. Y la verdad, este es el exponente del casi, Máximo Thompson. Duró poco en el casi, güey. Máximo Thompson jugó en la casta. Van al tercio tiempo, comen alfajores, abusan chicas. Ese es el rugby. Esa es parte del rugby. No todo el rugby, ¿eh? No todo el rugby. No todo el rugby. Dale, sigamos. Escuchá lo que está diciendo Moranzoni. No, yo ya no me peleo, Má. Con el casi, dejándolo los privilegios del pueblo. Acá hay un primer quiebre, creo que, deportivo personal. Obviamente, en un club donde los clubes grandes como el Cic y el casi, hay jugadores que desisten. Porque no van a llegar nunca a primera. Porque tenés quizás 15, 20 jugadores que son adelante tuyos. O sea, no la rompió, Juan. No era tan bueno. De repente, el casi tiene diferentes divisiones y no jugaba en la división titular. No era tan bueno, pero jugaba. Pero con 20 años no podías girar. ¿Qué? Con 20 años ya estaba como au. No, no, pero tenés un montón adelante tuyo. Tenés que ser muy bueno. Pero creo que... Él desiste de jugar. Exactamente. Él desiste, no termina. Claro, como no llega a primera. Mirá, mirá. Mirá lo que dice acá. Como era líder, ni capitán, ni nada, se tuvo que volver a Zárate. ¿Sabés lo que pasa? Yo te voy a decir. Era una personalidad alfa como la de Thompson. De líder. De líder. No soportó. ¿Sabés lo que son los pibitos? Imagínate la soberbia de los pibes de 15 de Yanillidro en el casi en la catedral. Para ellos, el negro de mierda era Thompson. No Fernando Báez Sosa que está, por favor, está en el fondo del océano. Para los pibes de casi, Thompson. Era el negrito de Zárate, hermano. De hecho, Diego, mirá qué buena representación de calidad, de compañerismo que al otro día que sucedió el crimen de Fernando, el casi sacó un comunicado diciendo que era un chico que no se adaptaba, que no funcionaba. Lo expulsó del club, chico. Lo expulsó del club. Pero ¿sabés por qué lo expulsó? Asesorado por buenos abogados, doctor. Porque le hacían... El comunicado. Sí, claro. Le hacían bullying. Con respeto. El mismo bullying que le hizo a él, que hacía en Zárate, se lo hacían los pibes del casi. Al casi. El casi es prácticamente... Ellos se creen que son como dijo Macri de los alemanes, que son de otra raza. Los que juegan en el casi, la gente que va al casi se cree que son de otra raza. Y que todos queremos ser parte del casi. A mí el casi. Casi que me chupa un huevo. Perdón. Perdón se lo digo. Así se lo digo. Dale, sigamos. Sigamos. Dale. El entrenamiento le sirvió para dejar sus músculos fuertes y para ser inservible. No, ojalá. Invencible. Invencible las peleas callejeras de Zárate. Acá se ve un capítulo nuevo. A ver. El capítulo nuevo no pone a Thompson como el máximo responsable, sino que pone a Thompson como el líder de un clan. Bien. Ese clan. ¿Clan? ¿Clan? ¿Clan así es? Ese clan es una sociedad. Está explotando el WhatsApp. Dame tres, cuatro mensajes. Ustedes no se ofendan los del casi, pero ustedes deberían reformular algunas cosas. Después es un club divino, las canchas están bárbaras, pero casi, casi. Nosotros somos distintos. Nosotros somos la elite, la elite. Bueno, pero vos estás marcando algo importante. ¿Qué? Sufría complejo de inferioridad. Obvio. No, cuando pasa esto te desquitas con alguien que considerás menos que vos porque a vos te ejercen esta situación. Le hicieron bullying en el casi y él le hacía bullying a la gente en Zárate y después mató al negro de mierda para él, el pobre Fernando. Dame un mensaje, dale. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo está el arcón que le salió el tiro por la culata? Claro. Ya que defiende a morir a los rugbyers. ¿Qué pasó? ¿Hubo moneda de por medio o se asustó con las amenazas? ¿Cómo se nota que lo abancan a ese tipo? Sáquenlo del aire. Bien. Quiero contestar dos cositas. Primero que es trabajo. O sea, no cobro un plan vagar. Cobro mis honorarios. Si viviera un plan vagar, por ahí haría lo que dice este señor, no es trabajar. Y después me hago una pregunta y no se ofendan, ¿eh? ¿Están haciendo campaña para Burlando ahora que va a ser gobernador con esto? No. ¿Están recibiendo un sobre de Burlando ustedes? No, es muy fuerte. No lo digo yo, digo yo. Ustedes siempre me dicen, ¿eh? No, puedo decir. Ustedes siempre me dicen así. Quiero decir algo. Yo voy a contar la historia porque si no, Burlando me odia. Y le voy a explicar por qué. Porque por ahí dice, ¿por qué una vez vino Barbie, su mujer, al programa y pasó una situación con un actor que le dijo a algún piropo? Y yo no me metí como defendiéndola a él. Y a partir de ese día, él me odia porque cree que yo intenté... Nada que ver. Nada que ver. Así que imagínate que campaña por Burlando no voy a hacer. Ahora, como abogado lo respeto. Es un gran abogado, nada más. Para que te quede... Esto te lo digo porque... Pero no es un corderito. No tengo relación con Fernando Burlando. Si es gobernador y la gente lo vota, bárbaro. Y si no, también. ¿Qué me importa a mí? Yo no... Dale, sigamos. Sigamos. Pará, gordo. Pará, gordo. Pará, gordo. Sigamos con la placa. La placa que viene. Dale. Almó el grupo de WhatsApp. Los demoledores con sus amigos. Pero pará, necesito contarte algo. Los demoledores. ¿Cómo arranca esto? No me quiero saltear un capítulo que es muy importante. ¿Cómo arrancan los demoledores? ¿Qué te dije? Acá hay un clan. El clan arranca de esta manera. Pará, pará. Pero el clan lo formas quiénes. Acá el clan arranca... Arranca un clan en Zárate. Por lo que me contaron, él no era el que... El líder. No, el que iniciaba la pelea. Acá hay un tema muy importante para saber. A ver, a ver, a ver. Estos pibes, que está documentado en el fallo, tenían como estrategias para arrancar la pelea. Una estrategia era esta. Fíjate ahí. ¡Oh! Muy bien. Fuerte. Una, la de tirarte el trago. Sí. ¿Ven? O sea, a propósito. A propósito. ¿Qué pasa? ¿Quién las enseñó? ¿Estás escuchando? ¿Quién arrancaba las peleas? Estás escuchando al panqueque de Federico que defendió siempre a los rugby. No, no. Yo defiendo el rugby. Claro. El rugby es un excelente y hermoso deporte. Dale. Mi papá jugaba al rugby. Y es una gran persona. Entonces no arrancaba las peleas. Entonces, él le gustaba pelearse. Le gustaba la pelea. Entonces, ¿con quién se unió? Con los expertos. Ah, pará. El clan arranca. Pará, pero esto es importante. Los demoledores, ¿quiénes son? Arranca el clan de esta manera. Los expertos. Los tres que están en cana. Exactamente. Con Tomsen. Ciro, Lucas y Luciano. Luciano. Perfecto. Esos tres eran los que arrancaban las peleas y él se sumaba después a él. Ah. No era quien arrancaba las peleas. Esto estaba todo armado así. Eso estaba todo armado. Mirá algo. Eso siempre pasa. Mirá algo. A la gente que le gusta pelear, se hace esta cosa. Bien. Sigamos. Bien. Armó el grupo, chicos. Bueno, los demoledores. ¿Demoledores está en la causa, chicos? ¿Me buscás? Los demoledores está en la causa. Los demoledores fue el mensaje, ahora quiero ir a tomar vino y fumar flores. Es de ese grupo. ¿Me buscás el significado de la palabra demoledor? Dale. ¿Vos la sabés, Jorge? Por ahí no sé si... Es muy curto. Bien. Dame mientras tanto un mensaje. ¿Mientras vale? Dale. Sí. Buenas tardes. Gracias al periodismo. Sabemos todo lo que pasa. Sigan así. Crónica, el mejor canal de noticias. Saludos desde Jujuy. Gracias. Dame uno más. Dame uno más. Demoledor, dale, Vero. ¿Qué destruye o provoca daño? ¿Cómo? ¿Qué destruye o provoca daño? Es muy fuerte. Demoledor. ¿Qué destruye o provoca daño? Pero no mata. O sea... ¿Destruir? No mata. ¿Destruir? Ahí está la clave del juicio. Causó de ahí una familia. Seguimos contándote los expedientes negros del demoledor de Zárate. En el 2019 mandó al hospital a un pibe después de una pelea. Esto estaba documentado. ¿Cuchaste, Jorge? Golpeó tanto un pibe que lo mató. ¿Cuchaste, Jorge? Lo acabo de decir. La clave del juicio es... Ustedes acaban de decir qué es demoledor. Te lo dijo, Verónica. ¿Qué es demoledor, Verón? Dale, repíteme. Que destruye o provoca daño. Provoca daño. Y está obtenido porque... Yo no puedo creer... O sea, honestamente, después que ya nos enteramos que te juntaste con los padres, que te ofrecieron la defensa, que te ofrecieron 20 mil dólares... O sea, que el productor después se lo deja cuando yo digo algo de vos. ¿Qué querés decir? Diego, ¿me permitís? ¿Voy me puede decir cualquier cosa? A mí no me pasa. Se enoja el productor. ¿Pero qué me querés decir? Decime lo que quieras. Ya. Diego. ¿Lo querés echar? No entiendo. Diego, ¿me permitís? ¿Por qué no se lo preguntas a Alarcón, que es el co-defensor de la causa? Pregúntáselo, ahí lo vas a ver. Dijiste una gran verdad. Dijiste una gran verdad. Co-defensor de la causa. Una gran verdad, dijiste. Bien. Sigamos. Dale. ¿El pibe que mandó al hospital habló alguna vez? No. Debe tener un miedo, pobre. Bueno, acá hay algo que es contradictorio o quizás resonante o quizás algo para vincular, ¿no? Quizás tiene que ver con un tipo de personalidad. Ahora, recordemos, creo que todos nos vamos a acordar la imagen del Pato Vica tratándolo de sacar a Thompson, que tuvo que pedir ayuda. Y el Pato Vica medía 1,94. Eso es ilegal, ¿eh? Lo que hizo el Pato Vica. Bueno, está bien. Tendría que estar detenido. No, porque ilegal es pegarle una patada a la creación que está convulsionando y desmayado. Eso es ilegal. Ahora, Fede, esto que estás mencionando, ¿es el mismo boliche donde trabajaba con Meli? ¿Era el otro que trabajaba con Meli? Claro. ¿Eso con Meli? Claro. Mirá. Mirá. Pará, pará, pará. Porque acá, para. Ahora, Vero, es muy interesante lo que dijiste. ¿Sabés quién le pegó de atrás la primera piña a Fernando? Enzo Comel. ¿Y sabés quién le pegó la última patada? Dos ex Pato Vica. Por eso te digo, por eso te digo que los demoledores eran una asociación ilícita para pegar y matar. Comeli tiene una familia de trabajadores. ¿Sabes qué carajo me importa la familia de Comeli? Y un día detuvo una persona que había robado una carta. Pero me llama la atención que hayan trabajado de Pato Vica. Vero, Vero, ¿vos, tu mamá y tu papá laburan? Sí. ¿A qué se dedica tu papá? Mi papá ahora es jubilado. Está bien, pero ¿de qué laburo toda su vida? En Aerolíneas Argentinas. ¿Tu mamá? En el municipio. Mirá. ¿Son millonarios? No, pero pará. No somos millonarios. Su hija, su hija, pero escuchá una cosa, su hija primero se fue a La Plata, después a Buenos Aires, le mando un saludo a los padres, ellos deben estar orgullosos en su casa por lo que logró su hija. En cambio, Marcial, los Comeli, no pueden caminar y le echan la culpa al periodismo por las cosas que hicieron sus hijos. Fijate la diferencia. Vos no pasaron, no fuiste a lo de Susana porque eras niño prodigio. ¿En qué? ¿En qué era niño prodigio? Tocaba el piano. Tu papá, tu mamá, seguramente estén orgullosos de vos porque aparte de ser un crack, como tocando el piano, sos un gran abogado. ¿Me equivoco? Me conté. Espero que sí. Bien. El papá y la mamá de los Pertossi, ¿sabes lo que tienen que hacer? Son pendecieros igual. Pero el apellido Pertossi está manchado con sangre. ¿Ok? Y le pasaron a no. Diegues, contame vos. No, te conté. ¿Tu viejo a la que se dedicaban? Pero aparte, no, mi viejo era transportista de la carne. ¿Y tu vieja? Mi vieja era ama de casa. Seguramente, no sé si siguen vivos, habrán estado muy orgullosos de vos cuando te recibiste de abogado. Totalmente. Y habrán sacado el pecho de tu viejo mientras bajaba las redes de carne, las media redes. Totalmente. En cambio, estos hijos de puta no. Dale, sigamos. Bueno, esto un poco lo dijiste vos al principio. ¿A qué estaba vinculado el trabajo de la madre de Thompson, vinculado con el municipio? En su momento, cuando explotó todo, le invitaron a retirarse también. Eso no me parece muy lógico. Pero, no me parece lógico. Sacá lo de... No me parece lógico. No sé, tenemos abogados. No me parece lógico que una madre vinculada... No, a mí no me parece lógico. Vinculado al trabajo, que alguien le invita a retirarse es por algo que hace hijo. Pero tiene licencia, Fede. Pero le gastaban igual y tienen los mismos contactos. Perdón, Diego. Sí, sí, Pallarola. Me parece, doctor. No sé si... Podemos discrepar, ¿eh? Estamos confundiendo lo lógico capaz con lo que es normal y habitual. Lo lógico, a ver... A los políticos les interesaba sacarse una foto con Silvino y con Graciela para quedar bien. No tener a la mamá de Thompson. Bueno, entonces... Eso no me viene en la Argentina. Ahora sí es lógico o no es lógico. Entonces compartir lo que yo digo. Coincido 100%. ¿Qué la vas a echar? Pero, pará, pará. ¿Pero qué la vas a sacar? No tendrá que haberla sacado. La mamá de Rosalia seguía teniendo beneficios, sigue teniendo los contactos y sigue siendo una persona poderosa en Zárate. Que te hagan creer a vos que la sacaron, la corrieron. Eso es para la tribuna. Pur de galerí, como dice Pachán. Dale, sigamos. Vamos. Vamos. ¿Qué más? Bueno, este es un poco el perfil y a quién han puesto como quizás el líder, la cara más visible, el máximo responsable. No, no, fue el que le pegó las patadas mortales. No es que lo pusimos. Eso no se demostró en la autoxia. Bueno. Tiene un punto. Lamentablemente es información. Bueno, pará. Creo que es una... No, 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 no está aliezo con la... No, que no. Pero, pero... Dejame... Va por el mal camino, hermano. No, pero dejame poner... Dejame jugar a... No, sí, me tenés que dejar. Pero, más... Te puede... Si te vas a poner la balbarcana, te vas a sentarte. No, no, pero me podés ir a sentar y... Por favor, dale. Bueno, pará, mientras tanto dame mensaje. No, no, no. Dame mensaje, vamos. Sí. Este señor abogado, ¿qué opina? ¿Trabaja por dinero? Jamás va a comprar integridad con justicia. Tanto se sienten injustificados porque se les cae la máscara. Qué frío, ¿no? Sí. Dime. Que usan de la sociedad lacras adineradas. Preguntan al abogado si el caso fuera al revés. Si Fernando hubiera matado a Thompson, ¿qué harían los familiares? ¿Y los Pertossi? Bien. Mirá. Yo no es esto de que tiene un punto, que la autopsia... Hay un video donde se ve claramente. Después díganme lo que quieras, lo podemos discutir toda la vida. Yo le quiero agradecer que hoy Jeringa dijo algo que... Yo no estaba en el programa del Chacali de Monse. Que el primero que empezó a hablar de los rugby y que agitó... Fue acá. Fue acá. Pero bueno, no importa. Dame dos minutitos y vamos. Dos minutitos y vamos. Paco, ¿podemos meternos en la información que trascendió hoy y que te la desmienten, pero permitime dudar? ¿Querés, Fede? ¿Querés? ¿Con qué no parás? Vamos a una cosa. Yo necesito que... No, no me interesa, Fede. Es tu programa, yo lo sé, pero ¿con qué querés que maneje? Con información o con lo que vos querés que te cuente. Escuchame una cosa. Hoy llegaste y me dijiste que estabas cansado, que conduciste la primera mañana, que conduciste el tipo real. Muy bien, muy bien. Sentate ahí a ser columnista, dale. Por favor, dejame tranquilo. Algo agrandado, ¿no? Me pareció que lo vi agrandado. Un éxito, Fede. Así como tengo una cosa, te digo otra. Gracias. En cinco años, va a estar en la línea de los conductores de la televisión. Gracias, Morán. Dejalo tranquilo. Siempre te voy a agradecer. Dale, dale, contame. No, no. Contame la información. Contame la información. Pero, bueno, a ver, la información fue día de visitas, el trascendido de más o menos el mediodía fue... Dale. Esto sin poder, escuchen porque... Me dijeron lo siguiente. Yo lo creo, ¿eh? Thompson está en un lugar aparte del resto de los compañeros, amigos. O sea, supuestamente no se vincula con el resto de los... O por lo menos con nosotros. Yo, y me voy a quedar con la persona con la que hablé, que confió mucho y que sabe muchísimo del tema, me lo desmintió. Y cuando le pregunto por qué surge el rumor y me dice, lo deben haber visto aislado porque lo pusieron en un lugar aparte para que esté con sus visitas. Y tiene algo de lógica. Pará. Hay un video que mostró el chacal y que mostró a Monza y al chacal el lunes o el martes donde Thompson está solo, campeón. Con cuatro o cinco custodios. No había ninguno de los pibes. Es un líder raro, no solo. ¿Qué líder raro, no? No, pará, pará, pará. Pero los pibes lo quieren matar porque ellos... Un día un líder, otro día solitario. Pero los pibes lo culpan a él por el crimen. Por eso, qué raro, qué raro, ¿no? Y bueno, pero vos... A ver, los líderes, a pasarela ahora están discutiendo si River lo tiene que recibir o no. Y fue el gran capitán de River. No, pero los líderes... Perdón que te corrijas, es el único jugador en la historia del deporte argentino que tiene dos campeones de todo el mundo. Pero yo no estoy criticándolo, yo te estoy diciendo lo que le pasa a la hincha de River que después como presidente lo mandó a la B. Entonces vos hablás con los hinchas de River y seguramente no sé qué sentimiento... A mí me importa un carajo, yo soy huracán. Te estoy poniendo un ejemplo, que a veces los líderes se derrumban. O no, o no. O no va a ser ni el primero ni el último líder que se derrumbe. En su momento había trascendido quedarte pillo porque estamos acá adentro por vos. Vamos a hacer una cosa. Claro. Vamos a hacer una cosa. Tengo que cumplir con la tanda, es muy cortita. Y te vamos a contar lo que a Federico le desmienten, pero...